Para la directora provincial de salud Ana Ahogando, las medidas implementadas han dado resultados positivos. Comenzaron a subir de nuevo el número de personas con COVID y decidimos aumentar así mismo el número de brigadas que salen a vacunar. En la actualidad en la provincia de San Juan, aunque se registran decenas de casos positivos, no hay personas internadas por el COVID-19. No hemos tenido casos, no hemos tenido muertes, no hemos tenido internamientos de nadie grave, cuidados intensivos ni nada por el estilo. De manera que eso es un índice de que la mayor parte de la población ya está vacunada. En tanto que en los centros donde se realizan pruebas, es notoria la asistencia de ciudadanos que han sentido síntomas de la enfermedad. Sí, y lo que no se han inyectado, el gobierno que ponga la mano dura con ellos, que por qué no se inyecta, porque no se inyecta. Entonces, usted tiene una opinión de enfermar a los otros. Ante el incremento de los casos positivos de COVID-19, ciudadanos entienden que el gobierno debe instaurar algunas medidas que fueron dejadas sin efecto meses atrás. Obligado, pues si está el COVID, hay que usarlo obligado, pues no jodese, no la... Si eso hay que usarla, hay que usarla. Y si no hay que usarla, no se usa, pero hay que usarla, pues el COVID está igualito. Desde el Ministerio de Salud Pública mantienen el llamado a la población a usar mascarillas, aplicarse gel en las manos y evitar las aglomeraciones como medidas preventivas frente al COVID-19. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.